Crucen los dedos, dedos cruzados, este es mi último giro de 125, play, o voy, a ver, no, a ver, no, a ver, no, 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 ay, me voy a hacer rápido, yo simplemente quiero ese traje, llévate todo mi dinero, llévate todo, llévate todo, haz lo que tú quieras, pero dame el jodido traje de miércoles, eso es lo único que yo quiero, llévate todo mi dinero, garena, llévate todo, llévate todo, haz lo que quieras, haz lo que quieras, pero dame el traje, no me interesa, ya llegaste dos mil diamantes, ¿qué más cuesta gastar más yo? Hola, ¿qué tal amigos? Soy Edido, espero que estén súper bien y sean bienvenidos a un nuevo video para todos ustedes, En esta ocasión amigo, vamos a hacer algo bastante loco y es que vamos a gastar un montón de diamantes en Free Fire Y ustedes se preguntarán, Eli, ¿en qué gastarás esos diamantes? Es una muy buena pregunta, la verdad Y amigo, lo gastaré en el nuevo evento que acaba de salir de Demon Slayer, amigo, este traje yo no lo tengo Y voy a gastar algunas moneditas, algunos diamantes, alguna pasta, papi, pasta Porque yo no lo tengo, mi bro, yo no lo tengo, entonces yo lo quiero, yo también lo quiero Y también vamos a jugar una partidita con él ¡Siii! Y tengo 1986 diamantes, ojalá que Garenita me dé la oportunidad de sacármelo con esto Porque si no tendría que recargar más diamantes para poder sacármelo Así que por favor, dejen su like, suscríbanse, dejen un comentario y deseenme bastante suerte Porque ya empezaré a gastar los diamantes, mi rey Ok, vamos a empezar con un giro de 10 A ver, vamos a ver, no me lo recuerde de nuevo Los primeros 10 giros que vamos a dar Bueno, di uno para probar anteriormente, pero Uy, ustedes están viendo A ver, 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 manito ¿Qué me sale? ¿Qué me sale? Dime ¿Algo bueno? ¿El traje? ¿O qué? Carajo ¿El traje de Inosuke? No, amigo, pues me dieron, a ver, 3 más 3 son 6, 7 No, pero qué robo, manito, 7 Apenas tenemos 18 18, ahí dice 18, ¿qué está pasando, manito? Lo voy a dar un poquito rápido ¿Qué robo? Ok, necesito 200 para conseguir el traje de Inosuke, bro, no Manito, imposible, bro, imposible Apenas llevo 21 Loco, ¿pero qué pasó? Me lo pusieron más caro ahora Antes costaba como 80 Me siento estafado Bueno, vamos a girar lo de 1 Vamos a girar de 1 ¿Cuánto tengo que girar? No, bro, ¿pero qué está pasando aquí, manito? ¿Qué está pasando aquí? Me lo pusieron más caro y apenas llevo 21, amigo, ¿qué pasa? Pues me imagino que voy a tener que recargar más para llegar a 200, bro Porque está demasiado complicado sacarme este traje de Inosuke, bro ¿En serio? A ver, 4, no, 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 no Apenas llevo 25 Yo tengo probabilidad de que me salga el traje sin yo tener que comprarlo Así que vamos a girar más Me quedan algunos 5 giros más de 10 A ver No me ha salido, me salieron 4 Vamos, vamos, déjenme suerte Vamos, 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 vamos Garena, pero por favor Ok, llévate todo mi dinero, pero Dame el traje, please Dame el traje, manito No, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando aquí? Ay, no No, loco Me dieron 2, loco No Qué sufrimiento Yo no aguanto ya Ay, amigo, voy a llorar Dame el traje No, amigo, me queda el 304 Me queda solo este girio y otro Por favor, Garena Por favor, dame el hijo de otro traje Eso es porque yo tengo diamante Que tú no me lo quieres dar Amigo, de pobre a rico No, de rico a pobre, mínimo Ay, ay ¿Qué me salió? No, me salió el emote Ay, no Yo no quería eso Yo quería el traje Pero no nos quejamos El emote Pero por favor, gente Crucen los dedos Ahora mismo Crucen los dedos Dedos cruzados Este es mi último giro de 125 Play O voy A ver No A ver, no A ver, no 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 Ay Me queda mi último giro, bro Por favor, Diosito En mi último giro de 15 Dame ese trajecito Vamos 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 No Literal, literal Amigo Gaté prácticamente 2000 diamantes En conseguir esto Y no me ha salido Esto ya no es divertido Es triste Recarguemos diamante Y ya no hay de otra Una hora después Ya llegaron los 5600 diamantes Que acabamos de recargar Vamos gente Ya Por fin Por fin Por favor Por favor Bro Por favor Lo voy a hacer rápido Lo voy a hacer rápido Yo simplemente quiero ese traje Llévate todo mi dinero Llévate todo Llévate todo Haz lo que tú quieras Pero dame el jodido traje de miércoles Eso es lo único que yo quiero Llévate todo mi dinero Garena Llévate todo Llévate todo Haz lo que quieras Haz lo que quieras Pero dame el traje No me interesa Ya llegaste 2000 diamantes Que más cuesta Gastar más Yo Dame el bendito traje Dios mío Ay carajo Una hora después No se los recomiendo Absolutamente A nadie A nadie O sea A nadie Bro A nadie Les recomiendo esto Literal Pero vamos a comprar El traje Es satisfactorio Inosuke Amigos Ustedes ven Que tengo Inosuke En Free Fire Es cierto Ahora miren Observen 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 Lo que le voy A mostrar Bro No simplemente Lo tengo en el juego Sino que lo tengo En la vi Tengo a Inosuke En la vida Real De Demon Slayer Bro Por eso yo quería El traje en Free Fire También Hay que completarlo En la vida Real Y en la vida De Free Fire Increíble Verdad Amigos Y ahora Se viene Lo bueno Voy a jugar Una partida En VR Clasificatoria Para demostrar El verdadero terror Con mi nuevo Traje Insano De Kimetsu Inmonogive Demon Slayer Como ustedes Le quieran llamar Pero yo ando Con Inosuke Con mi traje Insano Vamos a ganar Esta partida Si o si Ok amigos Estamos en la partida Y vamos a caer Inmediatamente Milo Que probabilidad Ay De que yo salga Vivo De aquí Dios Amigos Nunca había Visto tanta gente Caer en un solo Mismo lugar Lo Se murió el primero Un matadero Que va a haber aquí arriba Bro Mira del carajo Literal Literal Uy 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 Casi me mata Casi me mata A once de vida Casi casi Uy Y me manda Para el cielo Bro Ush Zaparé Yo quería revisar La mochila Era Bueno 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 Déjate ver La cabeza Quédate tranquila Pendeja Hablo con la que está ahí arriba Eh Déjate ver Déjate ver Déjate ver Déjate ver Baja a su casa A mí miren el chat Vamos Vamos Ya llevamos De otra primera Doquil Y estamos Vivo Todavía Gracias A 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 Ahí hay problema Si hubiera tenido una pared Hace rato hubiera metido Rush Como no Como no Yo te voy a dejar Que tú me mates Verdad Ven Ven Yo creo que tú me vas a matar Así de fácil Verdad Así de fácil Tú me vas a matar Verdad Ven No te vayas Uy Se murió Sigue apuntando León Sigue apuntando Manito Ya llevamos Cuatro kills Bro Hemos sido El rey de mil Bien No me quejo Tengo que tener mucho cuidado Porque no me puedo confiar Bien 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 Gente O sea No queda Literalmente Nadie Bro ¿Qué pasó Aquí? No puede ser Que yo me haya llevado Todo y me lo haya matado A todo Yo simplemente maté A cuatro personas De aquí Ahora que lo que vamos a hacer Es buscar esta moneda Que están allí Comprar un chalequito Coge esa mochila Y tres que está en el piso Y A buscar Persona normal Normal Miren ahí Ya tengo chaleco Ya tengo chaleco Bro Ya tengo chaleco Tengo casco ¿Qué más quiero? Plomo 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 Y persona Para pelear Porque ajá Yo no me voy a quedar aquí Esperando que la gente venga Ya nos vamos de acá Arrasamos en mil Y vamos a seguir En la matanza Miqui Uy no cogí la moneda Que estaba allá Ay carajo Que moneda Ni moneda Ya me voy bro Y esa monstruo Eh Hay un campero Loco Uy tiene dos balas Bro Se murió Como que yo voy a dejar Que tú me peguen Con esa dos balas Eh Óyelo 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 bro Oye Que yo voy a dejar Que se me peguen Con esa dos balas Ahora esa dos balas Vengo la cojo yo Y le doy chupar Por un millán A la vez que crucen conmigo Pensar correcto Es lo que hago Elido Confiamos en ti Sabemos que con tu traje De demon slayer Tú sufriste bastante Gastando los diamantes ¿Verdad? Lo conseguí Ahora lo que toca es Ay mira gente Mira gente Mira gente Allá abajo Ok Ok No me vio bajando No me vio bajando Bien 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 Se murió Se murió Víctima Otra víctima Para la lista Ya llevamos el kill Bro O sea Lo estamos haciendo demasiado bien Literalmente Literalmente Lo estamos parando Re duro bro Demasiado insano Uy silenciador Hermanito Ahí me me dié también Ja 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 Eh Eh Tiene trebalita esto Ok Ahora lo que vamos a hacer Es Buscar una lista de eliminación Porque ustedes saben Que yo lo que ando es Buscando problemas Buscando gente Eh mira esa Mira esa Ay Viene una bajando de mil Y no me ha visto eh No me ha visto Normalito No me ha visto ¿O qué? Uy Pa' tu casa Eita mano Eita carayos Ey Pero yo le meto plomo a la gente Le meto un rush Le meto para ahí Y lo pongo a volar Hay algo que este joven No haga bien Claro que sí Que le dio a poner a las personas A volar Y me puso un sticker De Que ¿Por qué me mataste? Bueno bro Lo siento Yo también ando Haciendo lo mismo que tú Ando matando gente Para ganar la partida Todos queremos ganar Se enoja Me pone sticker Me pone emoji Digo como sea Que te le digan Pero se enoja Se enoja Pero manita O sea O sea So 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 No te enojes ¿Por qué te enojas bebé? Bebecita La bebecita Bebé Wii Y bebé wiki Ok ¿Qué fue lo que me marcaron Por ahí? No puedo abrir Esto porque no tengo llave No tengo llave Claro Amigo Este traje me está dando poder Hermano ¿Sí o no? ¿Sí o no marino? Sí señor Me está dando poder Pero Si yo gano esta partida Puede ser que me sienta mejor De haber gastado Todo eso diamante Puede ser que yo diga Ah No me quejo Valió la pena Valió la pena Voy a buscar gente Voy a ir a la tienda Que está aquí abajo Y voy a buscar Una lista de eliminaciones Por ahora no veo a nadie Nada Nadie absolutamente bro Quisiera como cambiar Este M4 Porque está como Suave Está muy suave Este M4 Eh 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 Veo gente Creo que hay gente Para acá arriba Sí Miren pared de glue Miren pared de glue Compró la lista De eliminación Cómprate Ven ahí Ya vimos una víctima Para allá Pero esta pared de glue Hace cuánto tiempo Deben de estar aquí Esa es una excelente pregunta Ahora no habrá gente Habrá un campero aquí Y va y me dispara No Parece que había Una gente aquí Había Porque esta pared de glue Se ve que tiene demasiado tiempo Para decir que Es de ahora Vamos vamos Acomodo la silla Porque yo sé que yo voy a Pegar unos tiros ahora Vamos Voy por aquel ¿Qué pasa? Está campeando este Agua insana Gente Es bastante Como le digo Es bastante peligroso A veces Me ve agua insana Porque yo Dejo de utilizar una mano O sea que si me disparan No podré poner pared glue Eso no me lo esperaba Porque eso se pone en colado Eh Está subiendo la loma Está subiendo eh Tranquila Que nos vemos Aquí arriba bebé Ven que nos vemos Por aquí arriba Sigue subiendo En algún momento Tú y yo Nos vamos a ver De cara a cara Lo único que yo no quiero Que me salga una gente Que hay otra gente Que no sea Esta persona eh No mierda Uy no Deja un tiro Mi kill Amigo O sea Ustedes saben lo que A un tiro Manito Oh shit Ay lo mataron Lo mataron Lo mataron Y fue de aquí abajo Entonces Ya lo vi Ya lo vi El que lo mató Le dieron un silenciador Él lo me ha visto Parece No Lo deja una bala Bro Ustedes saben lo que una bala es No manito Uy le bajé ahí Ah su casa Se murió Se murió Se murió Uy amigo Pero que No 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 Me pasé de lanza Me pasé Literal me pasé Me pasé Con lo que acabé de hacerlo What the fuck bro What the fuck Que no tiene nada No 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 Ya de ese tiro Que le pegué Como en movimiento ahí Y luego le pegué otro Oh mi víctima Sigue viva todavía Sigue viva bro Quedan cuatro personas Hay una que yo tengo O sea en la mira Que puedo ver Cuando se mueve A donde va A donde viene A donde O sea Lo que hace Ojalá ahí No me salga uno Por aquí Un campero Ustedes saben Que a veces Nos sorprende Los camperos Míralo ahí No tenía ni idea De dónde estaba Eso Ay no Manito O sea La tengo difícil Con ese Tengo mi esquina A la derecha Que sé quién es Oh Ok Ya lo vi 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 Invítenme Invítenme Bueno Ah Ya sé quién está vivo Está vivo Ya ya sé quién Ya sé quién está vivo Oh 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 Qué bien Se quito la pared Para yo el meter Un menos 500 Y yo esperándolo, yo le dije que yo tenía su movimiento activo ¿Dónde está el queque? Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, gente, miren broche de oro Oh, con dos balas, con dos balas, todos dicen dos balas Ok, dos balas, dos balas, miren, me quito esta arma Me la quito, la boto, la boto La boto, la tiro, la tiro, la tiro La gente dice que dos balas Que si la mato con dos balas me dejan su like Ok No me conviene bajar con no No me conviene bajar, pero no hay de otra Ok Carajo Ay amigo, ay amigo, no, no Amigo, amigo, amigo Amigo, amigo, amigo No la puedo cagar No la puedo cagar No la puedo cagar Ay, se murió ya Ah, ja, ja, ja ¡Sí! ¡Sí! ¡Buya! ¡Bu, bu, 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 bu! ¡Buya! Sí se pudo Ay, no, no, yo no quiero jugar más Tranquilo, 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 tranquilo Que ya hicimos el buya Y nos dieron unos puntos bien ricos Más 46, bro Gente, literal, este traje me dio bastante poder Y nos hicimos 10 kills Insanonidimai, bro ¿Este es tu ídolo? El mío sí O sea que nos pasamos de lanza Espero que les haya gustado esta partidita bien insana Dejen su hermoso like Y nos vemos en la próxima ¡Bru, bye! En P.V.P. no me da na' Pareja gacha de rojo y se en tu cara Dicen que uso el programa Le copete pa' hombres Por eso me aclaman En P.V.P. no me da na' Pareja gacha de rojo y se en tu cara